Bueno, yo soy atleta de fútbol freestyle, así se llama nuestra disciplina, atleta profesional. Y bueno, nos dedicamos a esto hace unos 8 o 9 años. ¿Cómo comenzó esto, Shisho? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Itarcicio Sousa Costa, pero mi nombre artístico es Shisho. Shisho. Bueno, ¿y cómo comenzó este camino de hacer este deporte, digamos? Bueno, te cuento. Desde pequeño, 5, 6, 7 años, me gustaba hacer jueguitos con la pelota, encontraba lindo hacer con la cabeza, con el muslo, como cualquier niño que le gusta el fútbol. Claro. Se divertía en su casa solito con la pelota, cuando no estaba jugando al fútbol con los amigos. Y nada, en ese entonces lo hacía por diversión, hacía 20 jueguitos, 30 y me desafiaba así cada día, como todos los niños quieren aprender algo nuevo. Claro. Y bueno, fui creciendo y a la edad más o menos de los 15 años, después de sufrir un bullying en la escuela, porque es importante esto, porque yo era gordito, tenía sobrepeso y bueno, como cualquier depresión, tengo atrás triste. Y una vez en internet empecé a buscar freestyle motocross y vi que eran maniores. Dije, ¿por qué no busco fútbol por ahí? Hacen jueguitos o algo así. Y pongo esto en el buscador en YouTube y me encuentro y dije, no, esto es lo mío. Y bueno, y desde ahí empecé y siempre evolucionando. Primero fue un hobby, me sacó la depresión, me sacó del bullying que me hacían. Que eso, por ejemplo, no solo es un deporte que me gusta hacerlo, pero lo llevo para la vida porque me hace feliz y me sacó de ese trastorno, digamos, que sufrí por el bullying, ¿viste? Entonces es muy importante para mí y recomiendo siempre a cualquier uno. Y ahí empecé como un hobby hasta que fui evolucionando, vi que era un deporte profesional y cada vez fui mejorando más hasta que llegué a un nivel profesional y bueno. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo se hizo profesional este deporte en la Argentina y en el mundo? Se hizo profesional en el 2008 con el primer campeonato mundial que se hizo en San Paulo, Brasil, donde el nivel del 2008 comparando con el de ahora, un chico que empieza ahora era campeón en el 2008. Claro. Pero se hizo profesional porque ya había muchos atletas en el mundo que lo hacían. Y en la Argentina no, éramos pocos. Yo soy uno de los pioneros porque empecé justo en 2008 y en 2007, casi 2008, se hizo el mundial. Pero no tuviste la posibilidad. No, no tuve. Apenas conocí que había un mundial porque recién conocía el deporte. ¿Y hasta hoy en día no tuviste la posibilidad de asistir a un mundial o sí? Hasta ahora no pude asistir a un mundial porque el mundial abierto de fútbol freestyle se hace en República Checa desde el año 2012. Solo ahí, no se mueve. Hay varios mundiales, digamos, porque algunas marcas organizan su propio mundial que es una vez por año. Claro. Y este mundial que es abierto para todos los atletas, si van mil atletas compitan los mil en eliminatorias. Es abierto. No necesitas hacer una pre-clasificación. No necesitas, haces allá la rutina de las batallas y allá clasificas. No es que eligen uno de cada país como en otros mundiales de ciertas empresas que organizan. Y bueno, ese mundial nunca tuvo la oportunidad. Se hizo hace una semana más o menos que salió campeón un chico de Noruega y no pudo ir ningún argentino a representar por la situación económica, básicamente. El año pasado eran dos, dos chicos de Buenos Aires. Y hay tremendo nivel en la Argentina. Teníamos el campeón mundial de una de estas marcas que tampoco pudo ir porque no tenía cómo ir a Praga, que es básicamente un 300, 400 mil pesos te sale con estadía y todo. Sí, ni hablar, bueno, del dólar hay que hablar directamente del dólar traduciendo al peso. Una locura. Una cosa de loco, ¿no? Para nosotros, por ahí, que si nos dedicamos profesionalmente, sí nos dedicamos, pero es amateur en el tema económico. Porque, por ejemplo, existe una federación mundial, pero no existe una federación argentina. Entonces, por ahí, el apoyo es un poco reducido comparando con deportes sí federados. ¿Y cómo ves que va creciendo esto en la provincia de Misiones y en la Argentina en sí? Si bien vos decís hay muchos atletas, pero ¿cómo ves que va creciendo esto en cuanto a apoyo de, por ahí, de ministerios y eso? ¿Hay o no hay? ¿No existe todavía? Bueno, yo en el caso de Misiones te puedo decir que yo, que soy desde el 2008 que entreno, hay otro muchacho que empezó en Misiones también, que hace poco empezó, y somos dos básicamente. Y en Buenos Aires son cerca de 100, 120, que conozco porque tenemos nuestra página de internet donde nuestro grupo. En Córdoba son cerca de 80, en Mendoza son 20, y así están desparramados, pero en Misiones somos dos en corriente, creo que hay dos o tres también. Pero en los grandes centros se reúnen más los chicos porque también reciben más apoyo, hacen shows para las marcas porque viste que el fútbol vende. Lo que nosotros hacemos está muy relacionado al fútbol, entonces pueden vivir de esto, viste. Y el apoyo que yo recibo, por ejemplo, el Ministerio de Deportes me ayuda cuando tengo competencias en la Argentina, porque como internacionalmente no me apoyan porque me apoyan interior, porque si van a apoyar internacionalmente, todo ya depende de la Argentina, viste. Entonces el Ministerio de Deportes sí me brinda los pasajes, siempre para competir. En junio fui al campeonato argentino, que éramos 120 atletas y quedé de séptimo. Así que sí me dieron los pasajes para ir a Buenos Aires, que me ayudó un montón, y yo tuve que gastar más o menos 20 mil pesos de mi bolsillo para la estadía y moverme, que no es nada barato Buenos Aires. No, obviamente. Pero sí, ese apoyo te dan en los pasajes, pero hasta ahí ellos te pueden ayudar, más que eso no, como todos los atletas de las otras disciplinas. ¿Cómo preparás cada batalla o cada cosa que vas a ir a hacer? ¿Tenés tu preparación previa o lo que sale en el momento? Creo que no. No, básicamente entrenamos, como el freestyle fútbol tiene varios estilos, vos, como dice el nombre freestyle, en inglés, estilo libre. Claro. Estás libre de hacer lo que quieras con la pelota. Podés hacer acrobacias, parado, sentado, con la parte de arriba del cuerpo, básicamente se dividen esos estilos. Y la competencia son rondas de 30 segundos multiplicado tres veces. O sea, te toca vos 30 segundos, 30 segundos a tu rival, así por tres veces. Ahí vas variando los estilos. Es una competencia uno contra uno. Así que podés preparar un set que nosotros llamamos que tenga todos los estilos o más énfasis en uno o en otro, pero tu rival te puede contestar con cualquier cosa y por ahí tenés que hacer algo parecido a lo que hizo para mostrar que le estás superando. Claro. Entendés, básicamente tenés una rutina preparada, pero casi siempre a base a esa rutina, ahí preparás, improvisás en el momento porque te puede salir cualquier cosa a tu rival. Vos no conocés lo que te puede salir a tu rival. ¿Y qué es mejor, empezar vos o empiece tu rival? Yo prefiero que empiece mi rival debido a que sé cómo responderle o si veo que me tira algo que yo no sé, entonces yo potencio lo que sí yo sé. Y si veo que es algo que puedo mejorar, que yo puedo hacer lo mejor que él, intento hacerlo mejor, que ya al toque el jurado me ve. Ah, no, está haciendo lo mismo que el otro y un poco mejor. Vamos a darle más puntaje a él. Pero si se nos cae, nos descuentan puntos. Si agarramos con la mano, se nos descuentan puntos. Y así son las batallas, con cinco jurados. Por ahí a dos le gusta y a tres le gusta el otro y hay batallas divididas. Así que es muy relativo. Si están muy cerca uno contra otro de nivel, puede ser para cualquier lado la batalla. Entonces eso es lo lindo, que podés improvisar, crear en los entrenamientos, pero siempre tenemos que estar preparados para improvisar en el momento. Hay una agilidad mental que tenés que tener para, bueno, lucirte y tratar de ganar, ¿no es cierto? Me contabas que te querés ir a competir o que la idea es competir en los Juegos Panamericanos en Ecuador. Sí, la idea es que yo vengo a Posadas, porque mañana tengo un evento en la Plaza 9 de Julio a la mañana, que es para recordar fondos. Y bueno, yo me estoy moviendo mucho porque mi situación económica actual no me permite bancarme un viaje que son más o menos el gasto total entre pasajes y estadía son mil dólares. Solo 600 dólares son en pasaje de avión, así que imagínate que es muchísimo, muchísimo. Y yo, bueno, trabajo de fotógrafo y soy estudiante en la Facultad de Matemática, que en fin de año me recibo. Y mi facultad nomás está 8 mil pesos por mes. ¿A dónde estudias? En San Pedro, yo soy oriundo de San Pedro, sí. Y bueno, allá no tengo mucha repercusión y cuando vengo a Posadas generalmente tengo mucha repercusión. Así que estamos en la movida para ver si puedo conseguir alguna empresa, alguna persona que quiera ayudarme. Porque, bueno, para cumplir mis sueños y representar a Misiones, ¿no? Yo, por ejemplo, te cuento un poquito de las competencias que fui. Sí, sí, sí. En el 2011 fue mi primera salida al exterior, digamos, que fui desjurado del primer campeonato brasilero de fútbol freestyle en San Paulo, Brasil. Donde me pagaron estadía, vuelo, todo. Salí de Iguazú a San Paulo, estuve una semana del primer campeonato. En 2012 fui al segundo campeonato que me llevaron de nuevo desjurado. Debido a que yo era conocido por los chicos de allá y les gustaba mucho mi forma de hacer los trucos. Y bueno, le pidieron a los organizadores que me lleven, ¿no es cierto? Perdón un momento. Sí, sí. Y nada. En el 2013 competí en el... Sí, sí. En el primer campeonato argentino en el 2013 de fútbol freestyle. Donde salió octavo. Bueno, y en 2016 me fui a... Me fui a otro campeonato, el latinoamericano, en Curitiba y en el 2017 también. En el 2017 fui desjurado en Asunción, Paraguay, el primer campeonato de freestyle paraguayo. En el 2018 competí en el TAF, que es el torneo argentino. Y en el 2019 también, que salió octavo en la competencia. Conferencia en vivo. Conferencia en vivo. Bueno, para la próxima, bueno. A ver, contame, para mañana me dijiste en la plaza. 9 de julio de Posaz. 9 de julio, ¿a qué hora? Desde las 8 y media, 8, 8 y media de la mañana voy a estar ahí haciendo shows. Y está abierto para quien quiera. En verdad va a haber una competencia de jueguitos donde se brindarán pelotas y otros regalos para los chicos que compitan haciendo jueguitos. Quien hace el mejor jueguito, ¿sí? ¿Y esto lo publicaste en algún lugar? Lo publiqué en mis redes sociales. ¿Tuvo repercusión? Sí, tuvo repercusión. Gracias a Dios. Pero necesito, cuanto más ayuda, mejor, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a estar ahí. Y bueno, te digo mis redes sociales. Sí, sí, sí. Y mi contacto. Bueno, me pueden buscar como Shisho con X, X, Y, X, O. Sousa en Instagram y en Facebook. Por ahí se pueden comunicar. Y mi número de teléfono es 3755-63-1330.